Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Putin viaja a Bielorrusia en una semana decisiva para la futura estrategia militar de Rusia en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Putin viaja a Bielorrusia en una semana decisiva para la futura estrategia militar de Rusia en Ucrania, donde la apertura de un segundo frente podría poner en muchas dificultades al ejército ucraniano. Putin se reunirá el lunes en Minsk con el presidente bielorruso Lukashenko y en los próximos días presidirá la reunión del Ministerio de Defensa y el Consejo de Estado. Putin viajará acompañado del ministro ruso de Defensa, quien ha sobrevolado el fin de semana al frente ucraniano en helicóptero y ha inspeccionado las posiciones rusas en el campo de batalla. Según el Kremlin, las conversaciones entre rusos y bielorrusos se centrarán en la situación política militar que rodea a ambos países, sus capacidades defensivas y las medidas conjuntas de respuesta al resto que representa la OTAN. En Bielorrusia entrenan parte de los reservistas movilizados por Putin. Ya se encuentra una desplegada agrupación militar conjunta y además en ese país se entrenan parte de los 300.000 reservistas movilizados por Putin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Canal informativo Noticias al Día. Vamos con más información. Fue lanzado y se hizo famoso durante la Primera Guerra del Golfo, cuando fue promocionado como una defensa milagrosa. Es un avance comparado con los tipos de defensas aéreas que Ucrania está usando ahora. El misilpatrio de Estados Unidos es mejor interceptor en su clase, con un alcance más largo, mayor altitud y un sistema de rastreo y seguimiento más avanzado. Un misil mucho más grande, diseñado para destruir aviones, misiles de crucero y misiles balísticos a distancias muy largas. Según funcionarios ucranianos, la infraestructura y la red eléctrica de Ucrania han sido golpeadas por misiles rusos. A veces lanzan hasta 100 ataques diarios. Una vez que los ucranianos tengan esta capacidad de contrarrestar esas armas ofensivas, habrá una gran diferencia en la forma en que se lleva a cabo esta guerra. Un despliegue de una unidad de tiro Patriot solo cubriría un área del tamaño de una ciudad y no estaría destinada a contrarrestar armas poco sofisticadas como drones. Sí, están bastante seguros de que se va a apuntar a una parte vital de la infraestructura. Entonces, en un caso como ese, se utilizaría la batería Patriot como una opción. Pero hay otros desafíos. Según analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, desplegar una batería con hasta ocho lanzadores más una guía de radar podría costar 400 millones de dólares más 250 por el primer conjunto de 60 misiles y otros 4 millones por misil después de eso. No vale la pena disparar un misil de 4 millones de dólares para defenderse de un drone de 50 mil dólares. También hay que tener en cuenta el tiempo que se tarda en entrenar al personal y la mano de obra necesaria para operarlo. Hasta 90 personas. Este es un entrenamiento que puede llevar meses. Algo más que hay que considerar. La respuesta de Rusia. El Kremlin ha advertido que un despliegue de misiles Patriot en Ucrania intensificaría la guerra y aumentaría el riesgo de que los estadounidenses se involucren en el conflicto. Pero Estados Unidos dice que su personal solo entrenaría a los soldados ucranianos sobre cómo operar los patrios. La formación tendrá lugar en Alemania. Y los analistas dicen que los rusos probablemente están aumentando la presión sobre el despliegue del patrio porque están nerviosos. Los rusos definitivamente están preocupados por el sistema Patriot. Sus armas ofensivas dependen realmente de que no tengamos la capacidad de contrarrestarlas. Los expertos con los que hemos hablado advierten que otras posibles vulnerabilidades e inconvenientes con el sistema Patriot dicen que, aunque estas baterías son capaces de defenderse, podrían ser eliminadas por los rusos, lo que ellos seguramente intentarán hacer. Y también dicen que los mismos misiles podrían caer en manos de los rusos, quienes luego podrían tratar de utilizarlos después de programarlos a su favor. Brian Todd, CNN, Washington. Y continuamos hablando esta noche con el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Alberto Villamarín. Coronel, estaba comentando la posibilidad de que el ejército ucraniano obtenga este armamento, estos misiles aéreos Patriot por parte de Estados Unidos y lo que podría significar esto, el beneficio que podría significar esto. ¿Qué otro armamento, qué otras armas, qué otro tipo de armas usted considera que Ucrania necesite y que Estados Unidos y sus aliados pudieran también suministrarle para, en dado caso, cambiar el curso de esta guerra? Mire, ante la evidencia de que Rusia se fortificó y que ya hay las fotografías satelitales, en especial al oriente y al sur, es necesario que los doten con muchos equipos barreminas, porque todos esos terrenos están minados y los ataques de Ucrania van a ser canalizados por barreras tanto naturales como artificiales. De igual manera necesitan unos equipos especiales que están muy de moda, que son con lo que los artilleros están desarrollando la tarea de los observadores adelantados, que los llevan y los colocan adelante, ya no necesita el oficial que hace toda la verificación, sino que por medio de rayos de tecnología de punta, detecta la ubicación exacta y hace una triangulación en el sistema del computador y con ese pueden bombardear tanto aéreo como artillería. Necesita también equipos especializados para los comandos terrestres que hagan las infiltraciones y muchos equipos antitanque para destruir fortificaciones y para que las unidades de infantería ucraniana maniobren. Es decir que cualquier apoyo que le llegue es fundamental y muy necesario. Ahora, hay mensajes cruzados entre uno y otro, Estados Unidos y Rusia, sobre todo Rusia al enterarse de esta posibilidad de suministro de estos misiles a Ucrania. Y cito, dijo, las consecuencias impredecibles por parte del Pentágono. Así que respondieron que Estados Unidos respondió que no permitirá que Rusia dictamine sus decisiones de suministro de armas a Ucrania. ¿Cree usted, coronel, que esto podría escalar aún más militarmente? Claro que lo más seguro es que escale, porque además es lo que quiere Rusia y es la tendencia que tiene el conflicto, ya que las sanciones económicas las ha podido sortear con las ventas de combustible o de petróleo a China y a India. Y además porque se ha movido en el escenario y ha manejado muy bien el ingreso de recursos y no se le han reducido. Pero además es que aquí tiene una alta dosis de propaganda que es parte de la guerra psicológica del terror complementario a las acciones violentas. Entonces sí hay el riesgo y es muy probable fuera de eso que el conflicto escale y que pueda provocar alguna acción armada en Carelia o en los tres estados bálticos o contra Rumania o contra Transnistria, donde ya tienen tropas, por el fin de afectar a Molina o por qué no contra Polonia por medio de Bielorrusia. Todo está en el tapete si la OTAN ha guardado una mesura, pero es muy probable. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.